Elenson, ahí sigue Elenson posteando ante Dino Radon, Chichlanza, muy buena canasta, buenos fundamentos. Mucho talento, Elenson. San Ross, Mecogulu, otra vez mano a mano con San Ross, ahí va el de La Habana jugando con Mecogulu. Buena estirada ahí de Mecogulu en un momento, llegó al aro de la Peña. Ojo ahí los problemas para San Ross, el robo de Yannick Krag, oh que pase, y el mate y la falta personal sobre Yannick Krag. Gran acción ahora defensiva y ofensiva de La Peña. Virgander pide que la pelota estaba bajando, el balón para el triple que vuela, triple de Jessup. La roba ahí Radon, Chich, quiere correr la Peña y lo hace por medio de Juhel Parra. La tiene Santi Justa, Justa con San Ross. San Ross, lanza, oh triple, para empatar el partido 51. Ya ha pasado ahí de Pablos. San Ross, que bien ha visto la llegada de Mecogulu, mate de Mecogulu, 6-3-6-6. Últimos 13 segundos, la tiene Andrés Feliz. Ahí va, Andrés Feliz. La falla, y yo creo que la ha tocado un jugador, la ha tocado un jugador de Casa de Monzaragoza. No sé si te dirán revisión. Pues interferencia, ¿no? A ver. 7-7 y canasta. Eso es. Se mantiene la decisión de interferencia, se concede una canasta de dos puntos al equipo. 5, 4, 3, 2, Lanzayesa. Habrá prórroga en el Olympic. Gritos de Forza Peña en la grada del Olympic. Recibe Tomic de Guillén Vives. Ahí va Tomic. Canasta de Tomic. Ha ganado el Joventud. 89-84. Partido largo, denso, intensísimo. ¡Gracias!